Fernández, acá tenemos que comprar Don Carlos, primero hay que ver Bienvenidos a Molicentro Como ven, tiene de todo Escala, bancos, agencias de viajes Gimnasio, centro médico Zapaterías y lo que ustedes quieren El mejor local comercial Al mejor precio por metro cuadrado Y la forma de pago La mejor, en soles y con 5 años para pagar Fernández, ¿qué opina? Fernández, Fernández Compre Don Carlos, compre, compre, compre Molicentro, el mejor centro En el centro de lo mejor